el día de hoy mi brazo mi gente dime wendy oye ahora el internet se lo cambio miel y de cuándo de primera vez que yo veo eso una persona lavando un tanque de gao wendy mi gente de tanque de gas es diferente a los otros ahí tuve cuánto le queda de gas de todo así que no lo ven cuando se mueve el gas movida para mí que el gas era aire pero el gas se ve una parte líquida pero mi gente amanecimos seco de gasolina y me hecha gasolina me tengo que recortar porque estoy miren y estoy más perdido que un camino viejo no pero tengo que ir para allá en verdad que lo que era putin acá vale recortes dame un tinto jordi verdad negro así fue record qué es lo que si del caoba es una ruido ama ese color mierda pero para donde en las rajas con chale tengo que dame diablo un tinte citó negro porque ya éste se me volvió color gris se me ve ya si se me ven como cana de verdad verdad que sí pero tengo que echar gasolina primero que fue como acerga no ve a ver echame de gasolina por ahí mismo y el gas verdad y mi motor toma pero es para echarlo de gasolina no miren el motor está seco yo lo sé se pone un chismada a la mitad con 100 pesos él dijo que me lo va a echar 50 y por qué te siente tanto a joel y por qué déjame hablar con él si tú mandas a echar 100 pesos de gasolina y te echar menos diablo la gente también y todo pues vendí por hasta él me hasta él mismo duda de lo que tú estás diciendo pero es que ese problema ese detalle de wendy que no es eso no es eso wendy mira por qué está hablando play para ti que está ofendido se siente el más ofendido como ojo con esta gasolina a por el manejo cuartos en efectivo entonces y también en el carro en el carro en el carro también voy a buscar mi plástico en el carro con chale por fin pero bueno en el carro no conmigo que no vaya gente yo me voy solo si no pero tú estás loco no fue bajo a mí oye ver el motor la lleva este de chalecina de gasolina usted me dijo la droga me coño pero tú sirve baboso para tú tiene un culito eso que ya está la bendiga si tú hubieras sido un cuento te vendo a tú que me lo vendo que si tú hubieras sido mujer que es una cosa que no saben chapea wendy en tu juventud en tu juventud no había gente así adinerado como que te tiraba y cola porque a mí me dijeron los cuentos que tú eres una tipa que estaba buenísima cuando joven wendy no es verdad cuando tú era que cuando tú era que le va a dar durísimo con ustedes estaban chiquitos ya con ustedes tan grande yo soy rico rica porque no es que van teniendo claro pues yo entonces a cargar a mía solita a ver si mi papá no te daba cuarto a ti como que no mentira muévelo no lo ve mi nemo está ciega tú hombre pero y qué te pasa con la guía le voy a echar los 100 de gasolina en otro y el mago con su tarjeta y voy a coger los 100 pero nada más 100 me traes recibo eso así mismo no y la bomba se equivoco y ahora que vendan vaina de adres con tarjeta oye 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 que vaya a buscar los pláticos a ver cómo va a quedar esa persona se lo va a poner mismo los pláticos ya no voy a buscar nada el pláticos ve Wendy va y yo también yo no voy a buscar nada el pláticos pero ven acá si no me llegan y comemos vaina que no van conmigo y comemos vaina y comemos vaina y comemos vaina y comemos vaina una vaina que yo lavo ese carro a ayer y además todos los precios ya no voy para ahí nada más tú tienes el poder de tocar ese carro acaba y tú te lavar y no hay que ir ahí con tu mamá y tu hermano no, yo me voy para ahí diablo jody ya no voy ya con pláticos mira como lo laves tú ves a la bajaco el tanque oye 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 esto está preparando aquí yo no voy para ahí mami te lo dejo prendido yo no voy para ahí ya yo no voy para ahí yo estaba llevando a salir con una mujer ahí y me pierde tu huevo mami tengo que comprar una pieza de la pastora con esta tanque venga venga la gente y la gente la gente la gente vov a들 puede que todo lo puedescentar que hay por qué ves ahí venga tú tienes tu cuenta en tu teléfono no hay que habrá que decir cada consumo que se hace ay pero hay ya si la hemos ofendido están aquí hoy yache e importante era lo que elloses ida ella se llaman excelente alguna vez el wendy mire y otro día fe los deje pa donde no Sierra no puedeты solo que el otro día solo depretes completosas de baní para acá donde estábamos buscando a francis hey saludos y tú oye me si va adelante todo que me esperaba de que que no se lo preste manco evita problemas no le preste este carro al dios y evita si quiere un carro que compre uno que lleve cual bueno eso es lo que te hace que no me llegaron y por la mata tú quieres ir a para ir a matar el mío para entrar para adentro pero tú te lleve el tanque nada más para decir eso y h como que no mira por lo hay ambas de un permiso por favor tú sabes que tengo una vaina aquí y tú no sabes que me dijo una palabra mire entre los juegos voy a tener que hacer un par de vídeos tuya ahora a mí no venga enfermo loco pero muchas veces yo me quiero atajer y me cuesta con charles wendy cuyo hoy en el viento fácil oye marco con un brazo jodido tuve que todo tuve con charles ya no sé qué asalación es que cuero el diálogo que yo lo metí a que con el diálogo que quiere que yo solo pegue que no que no oye ahora eso no es de eso eso no es de eso me está echando entonces tú cojo cuero con inspección rara ¿eh? ¿por qué yo cojo entonces con inspección rara? oye ahora tú te drogas no te claro ya che me tiran una sal o una tita para que yo esté con ella fácilmente pero no me tiren mi gente ya yo estoy casado y comprometido ya me quité de esa vida no me escriban, no me tiren, no sueñen conmigo, no piensen en mí ya ¿quién te manda a hacer el otro y todo? eso lo dijiste tú, no yo el mío me echaste el tubo el mío me echaste el tubo me echaste el tubo, me echaste el tubo ¿qué te gustó todo? que yo no lo había echado todavía, usted no lo quería cuando yo iba tú no sirve Wendy tranquila Wendy eso fue cuando él venía mami no lo dejaste yo no sé si tú estás bajando, está hace una noche que botaste tú oiga yo no vine con ella y está mami yo botaste yo ¿yo botaste oiga? no iba bajando yo, usted vio que yo iba con el tanque ahí cuando yo lo traje venía con el tanque atrás ¿cómo lo cuapos? es mejor que se había cogido los cuartos y no que botellga pues loco, iba todo el camino de que haciéndolo así fuá, 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 abriendo eso poniéndole tubo en lo todo ¿cómo está carlita así? Wendy, 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 tú ¿aprueba, aprueba, 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 aprueba ¿no ticate eso? sí ¿qué es? ¿aprueba, carnes buenas? ellos que comen carne solo dale, dale, dale dale de esa, Jordi, dale de esa pero qué, pero qué diablo tú comiste ya, no yo he comido tú comiste, espérate yo no comí espérate, yo te voy a dar ahora, espérate un pedacito pero un pedacito diablo, dale de esa, Wendy, yo no he comido ven, un pedacito diablo, por un pedacito que yo tengo, mira, mira, mira un pedacito, un pedacito, ya, un cambio ve, ve, tú ves ahí te esquí la piel no, pero tú ves toma, toma no, no, no toma ve, ahí, diablo loca tú eres una apoyadora del DH pero comiste tú eres una apoyadora viste viste entonces le dije que dame la mía para no quitarle la de que se comió toma, toma, toma no quiero carne, ya hermano, quiero la ropa, toma, llévatelo para allá venga, con la ropa, mamá coño, ven, cógelo ven di relajo, que te cuelga yo, 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 anda aquí, está vete para allá tú sabes que no puede el FaceTime vete para allá ay, para que yo diga que lo jaló ay estás viendo tú, eres una apoyadora, vieja por eso es, si voy a ser yo que voto el gas si voy a ser yo que voto el gas voy a irte un problema aquí ¿unque prueba? yo la tengo no me voy a ir a dormir gente, llegamos a la casa de MS aquí estamos con Tiffany, la hija de MS usted se llama así mira la amiguita mía aquí que se pone celosa con su hermana tengo que grabar para todo el mario en silencio y el panda mío es el hijo de MS afro, ¿estás haciendo música? no no ¿estás haciendo música? no, mire no 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 oh pero que lo que es, tú te detienes la gente está loca 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 está lindo este tigre tongue y hurgante también mi padre colleagues la gente está loca la gente está loca ms, voy yo viniendo para acá lo mismo que este hombre que hace música yo he grabado un tema con un tipo intenso yo me he escuchado yo lo voy a grabar solo es verdad damos una primicia que sea damos una primicia a mí no me incluyo damos una primicia yo sé que tú eres loco pero tranquilo y mi gente al final de la jornada pero es que es lo que pero es que es lo que y por eso no puede salir mi video porque te reconocen por ahí eso es mejor que si te ven por ahí te cuidan y que que lo vamos a hacer con jay no, jay siempre veo como una para pero él grabó un video porque le tiene miedo a la cámara no sé por qué mi gente vinimos a terminar el tema ms fue que me ms no me ayudaste a hacer digo tú por ti fue que lo hice pero tú me dices dale aquí dale aquí dale aquí pero mi loco para ese día y que tú estás haciendo ahí soñando no, pero mi gente ya eso casi va a estar listo esperemos que me ayuden a hacer videos musicales no, loco es la barba que me ponga así no, y ando en una foto ando en una foto tuya yo vi una foto ah, tú la viste que hablo ya, yo la voy a coger y voy a hacer un mermo no, no, no no me voy a dejar crecer lobo sonar mi gente entonces que lo que me lo dejo crecer así flow anuel así como loquito la mercura y te pillaste fue loco no él me explica la verdad se pilló sí o no es que le empezó la mercura y mi gente esto parece mentira ahí está la bulla todavía ahí arriba en la casa de MS él vive una segunda pero mi gente son las 11 de la noche y yo vine aquí como a las 5 de la sí a las 5 de la tarde yo vine para acá y son las ay conchale y son las 11 de la noche y ahora fue que yo pestañe cuando cogí el teléfono para grabar pero lo bueno es que ya si terminamos la música que hay muchas personas que me están diciendo que la termine que la termine que la termine y yo la quería terminar pero no se hallaba como el momento pero ahora con el nuevo horario de video que lo subo a las 5 lo que grabo hoy lo subo mañana ustedes saben que es así me da tiempo para venir aquí al estudio y no te di que trofeo ni cansado pero lo que yo le dije hasta ahí verdad lo que yo le dije hasta ahí está todo bien verdad mi gente todo cerrado que está miren miren la parada como está todo cerrado y lo que yo le dije hasta ahí está bien es verdad lo malo es que ámbar y wendy me están esperando los dos allá las dos es para sacarme la vida por la boca y pata vos usted no se busca la policía para acá no se busca la policía en la hora de noche eso está raro es verdad pero es así hay ni más esto está ahí vacío miren 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 tú verás wendy a ambas a la hora vamos a ver con qué sistema viene mi gente pero aquí hasta la puerta cerraron ya bueno aquí va me voy me voy a ser enfermo mi gente ustedes saben que a mí me nació otro bendito golondrino y me voy a ser enfermo pero es que un actor de verdad ay pero de verdad me duele pila pero me voy a ser el enfermo enfermo de la cuenta ¿bien será? ¿Y ambas? ¿Y ambas? ¡Giyicita! Tú y yo hasta te mato, oíste? Hasta te mato, si quieres conmigo ni hables. ¿Y por qué? Para que tú sepas que aquí nadie relaja tuyo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, tranquilo que yo voy a hacer lo mismo que tú estás haciendo, hermano. ¿Tú vas a hacer música? No, tranquilo, lo que tú estás haciendo, tú sabrás lo que tú estás haciendo. Yo estaba haciendo música, ¿y tú? No. ¿Y llegué aquí tempranísimo? Ah, claro, tú ya más temprano. Ah, 7 de la noche llegué yo aquí. ¿Pero está bien? Está bien. Sí, ahí, tranquilo, pero te va bien, te va a ayudar peor. Ah, bueno. Ah, bueno. No me des.